¡Hola primones! Bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Si no sabéis quién soy, yo me presento. Mi nombre es Pepi y este es El Rincón de Pepi. Suscríbete en el botoncito de abajo, que ahora está rojo, tú le das, se pone gris y ya formas parte de esta bonita familia. ¿Me has encontrado por casualidad? Quédate a ver el vídeo y si te gusta, pues oye, dame a me gusta, comenta, suscríbete, me haríais muy, 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 muy feliz. Bien, venga, que comienza el vídeo de hoy. Bueno, hoy os quiero enseñar, pues, compritas. O sea, unas compritas que hice antes de irme, que me llegaron justo el día antes de irme y compritas que he hecho en verano. Bueno, las compritas en verano, aunque pone druni, porque la bolsa es de druni, también hay cosas de pesco. Y es que veréis, yo en verano, yo me voy de vacaciones a mi pueblo, ¿vale? Pero luego tengo dos o tres días en los cuales mi hermano me ayuda con mi madre y entonces yo tengo esos dos o tres días de poder irme con mi marido a otro sitio, a ver otros sitios. Y este año decidimos irnos a Jaén Capital, que a pesar de que yo soy de allí, yo no había visto ni la Catedral de Jaén, ni el Castillo de Santa Catalina, que es uno de los paradores nacionales de España. Bueno, pues me fui a Jaén. Y cuando entré en Jaén, lo primero que vi fue un gran centro comercial que abrieron hace poco, que se llama Jaén Plaza. Y en el cual, antes de entrar a lo que es el centro comercial, hay una serie de tiendas. Está Media Mag, está Leroy Merlin, está Peco. Peco. Y entonces pues yo entré en Peco y vi una serie de cosas. Y le dije a mi marido, ¿me las voy a llevar? Dice, ¿ves qué? Es como si no tuviese Peco allá en la de casa. Dice, ¿es que cuando yo llegué en la de casa no me la estás? Efectivamente, no estaba. Yo me las voy a llevar. ¿Por qué? Porque cuando yo llegue a casa no van a estar. Entonces yo necesito llevarme estas cosas. Entonces, pues, primero entré en Peco, compré en Peco, luego entré al centro comercial, estuve en Primor, pero no compré nada en Primor porque no había nada. O sea, estaba medio vacío. En Primor estaba medio vacío, no había nada que me llamara la atención, no había nada que me... Y yo pues... Aparte iba buscando dos cosas en concretas, en Primor. Una la encontré en Druni y otra que es de Techni no... ni estaba ni la esperaban. Pero bueno, y las gotas estas que ha sacado nuevas W7 de colorete e iluminador, pues tampoco estaban. Ni las esperaban tampoco. ¿Sabéis cómo las drop... las golden drop, eh? Que son bronceadoras, pues igual, pero en colorete e iluminador. Bueno, pues no estaban, no estaban. Entonces me fui a Druni y en Druni sí que encontré más cosas de las que yo hubiera querido. Pero bueno, ¿vale? ¿Por dónde empiezo? Pues mira, voy a empezar por Peco. Voy a empezar por Peco porque a mí me hace mucha ilusión enseñarles. Porque si os gustan, ir corriendo insensatas, ir corriendo a vuestros pecos porque en el mío ya no están. En el mío ya no existen. Entonces, ir corriendo al vuestro a ver si pilláis alguna cosa porque de verdad que son cosas muy bonitas. Y mirad, lo primero que voy a enseñar es esta vela. Ya sabéis que a mí me gusta, aparte del maquillaje, me gusta la decoración. Y ya, o sea, no lo he hecho antes de irme a la edad de vacaciones pero sí lo voy a hacer ahora. A mí me gusta decorar solamente decoro comedor. ¿Vale? Este año también va a pillar algo la cocina. Pero me gusta decorar el comedor. Me gusta decorarlo pues en otoño, en Navidad y luego pues ya lo pongo de primavera a verano. Ya cuando pasa la Navidad yo ya decoro de primavera a verano hasta el otoño. O sea, yo hago tres decoraciones al año. Bueno, pues vi esta vela que es de la colección Cosifold. ¿Vale? Mirad qué cosa más bonita. ¿Vale? Pero ya no es lo bonita que es. Ya no es lo bonita que es, pero ni mueres. Si es que no. Si es que yo estaría así todo el día oliendo. Huele a canela. Huele a canela. Huele, no sé, no distingo el otro olor pero la canela sí, la canela es, vamos, increíble, increíble. Un olor de otoño, otoño, otoño. Es precioso el vaso. Gafas, gracias, por favor. Gracias. Cuatro euros, vale la vela. Cuatro euros de cristal. Cuatro euros vale esta vela que mirad qué cosa más bonita, más preciosa y más de todo. La tengo aquí puesta para que no se me rompa. Ah, pone, pone, hay lo fal más o fal, no sé, no sé lo que significa. Luego lo busco, luego lo traduzco y yo lo pongo por pantalla. Vale, tiene aquí una eléctrica pero es más, luego esto cuando se acabe la vela lo puedes usar como bol para poner fruto seco, olivas, lo que tú quieras. Lo puedes usar a lo que quieras. Cuatro euros. Le dije, yo me la llevo que luego allí no está. Efectivamente, aquí no está. Esto es una, una guirnalda que quiero poner así delante de la televisión, ¿vale? Que me costó también cuatro euros. No sé lo que me dirá, un metro y algo, vi por allí, no sé por dónde lo he visto, pero bueno, lo he visto, un metro y algo. Y bueno, es una guirnalda de hojitas con el color del otoño, ¿vale? Preciosa, no me digas que no bonita, si puesta en el mueble delante de la televisión, pues hace muy, muy bonita, muy bonita ella. ¿Quién no se iba a traer esta cosa, esta preciosidad? Es un cojincico así muy, muy guirico, eh. Esto, 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 no me digáis que no es bonita. Había en marrón oscura y en color calabaza y yo pues me preferí el color naranja, el color calabaza que es más, a mí me gusta más, ¿vale? El precio de esto es de tres euros, tres euros. Mira qué cosa más bonita. Preciosa, si es que es preciosa, si es que a mí, vamos, yo, vamos, me encantó, me encantó, me encantó. Lo siguiente que me traje es este champiñón, es de madera, es de madera y dorado. Yo, ahora en otoño y primavera, en otoño y navidad me gusta el dorado, el resto del año me gusta el color plata, ¿vale? Yo tengo cuatro bandejas, dos en plata y dos doradas, que son las que pongo durante todo el año, ¿vale? No me digáis que no es una cosa muy bonita. Había otro más alto, pero el alto no me gustó, el grande, a mí me gustó chiquitillo, chiquitillo como yo, chiquitillo, chiquitillo como yo. Entonces, pues eso, es de la misma colección, no sé qué fol, y este me costó dos, 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 sí, dos con cincuenta, dos con cincuenta, champiñoncillo ni más bonito, por ejemplo, yo ahí delante de mi televisión con la guirnalda, ¿eh? ¿Dónde he puesto la guirnalda? Pongo la guirnalda, pongo allí mi champiñón delante de mi televisión, el limagónico, ¿eh? Dorado, pues eso, pues el champiñón. ¿Qué más? ¿Qué más? Estos son tres cuencos, el marrón, el mostaza y el clarito, son tres cuenquitos con forma de, de, ahora lo abro para que lo veáis, con forma de bellota, que me costó cuatro euros los tres, cuatro euros los tres cuencos, y oye, pesan los cuenquillos, ¿eh? Pesan, mirad, a ver que no se me caigan y se me vayan a romper, os enseño el primero, mirad, así son los otros, los otros dos, ¿vale? Son cuenquitos para poner frutos secos, para poner, pues yo que sé, para poner un pupurrí aquí de olor, para que te huela la casa, para muchas cosas la puedes usar, para muchas cositas, ¿eh? Para poner un pica pica, los tres junticos, no me digas que no es mona, mona, ¿eh? Por cuatro euros, tres cuenquitos, preciosos, que luego puedes usar durante todo el año, esto se puede usar durante todo el año, no hace falta que lo uses solamente para otoño, pepita, luego lo puedes usar para todo el año, pues eso, ya que os enseñé el blanco y lo he abierto, pues os voy a enseñar el color mostaza, que es muy bonito, precioso, ¿eh? Pues eso, tres cuenquitos por cuatro euros, la silla no ha cambiado, sigue igual, y ya por último, por último no, pero sí de esto, esto yo no lo vi, lo vio mi marido, me dijo, nena, ¿has visto esto? Dice, qué cosa más chula, digo, ¿tú para qué me dices nada? Si yo me lo voy a llevar, no te preocupes, esto me costó cuatro euros, cuatro euros también, y mirad qué cosa más mona, es para poner la sal, ¿veis los agujeros? La sal y la pimienta, tú lo puedes poner como tú quieras, o la sal y la pimienta, o la pimienta y la sal, o como tú quieras, no me digáis que no son monas las dos calabacicas, más monas ellas, ¿verdad? Me han encantado, ¿eh? Pues eso, pues eso, él me dice y me dijo, nena, ¿a mí qué cosa más mona? Digo, ¿para qué me enseñas nada? Si sabes que me lo voy a llevar, pues esto también, también lo compré de otoño, y ya por último, pero no de otoño, eso no tiene nada que ver, compré estas perchitas, son dos perchitas, para la puerta, porque la que yo tengo, yo tengo una percha en el cuarto baño, que es donde mi hijo cuelga su albornoz, mi marido cuelga la ropa, por ejemplo, cuando viene de trabajar, pues cuelga la ropa que lleva puesta allí, y se lucha, se pone el pijama y tal, entonces pues yo tengo una percha en el baño, pero está, pues eso, pues es la percha del baño y está, pues, ajerosa, está toda como si da, como, echa una pena, y entonces vi estas dos, me pareció muy, me pareció muy chulas, da lo mismo por donde la pongas, eh, lo mismo da, que da lo mismo, y estas me costaron un euro treinta, las dos, un euro treinta, bueno, y esas son las compras en Pesco, ya en Pesco, ya he terminado, pero como os he dicho, por supuesto, me fui a Druni, no sé si es el ticket de Druni, no, ahora no sé dónde tengo el ticket de Druni, ¡ah! Ya sé dónde tengo, bueno, lo pongo por pantalla, cariño mío, o lo pongo por pantalla, porque el ticket de Druni es electrónico, entonces lo tengo en el, en el mes, en el email, entonces no puedo enseñar, no puedo decir precios, ¿vale? O lo pongo por pantalla, que me compré en, en Druni, mirad, lo que yo iba buscando, tanto en Primor, como luego lo encontré en Druni, es esta paletita de Catrice, es una paletita de rostro en crema, tenemos bronceadores, coloretes e iluminador, todos en crema, ¿qué tiene de especial esta paletita? que es, un Primor, Primo hermano no, vamos a dejarlo en Primo, Primo segundo, Primo tercero, ¿vale? Lo vamos a dejar en, en familia, en pariente, en lo que queráis, de esta, que os pongo por aquí, ¿eh? De, Make Up For Ever, ¿vale? La diferencia, ya veis el precio de la Make Up For Ever, y esta, no sé si vale 5 o 6 euros, ¿vale? 5 o 6 euros, para mi gusto, la separación, la tendrían que haber hecho, un poquito más ancha, porque, no sé yo si, si se va a impregnar, cuando coja una cosa, o la otra, pero bueno, mmm, ya os digo, bronceador, colorete, iluminador, en crema, una paletita, súper cómoda, chiquitita, ¿eh? que te puedes llevar, a donde te dé la gana, pues eso, es la Magic Shaper, de Catrice, en Primor no estaba, y en Druni, era la última, estaba bien sellada, yo la abrí, para mirarla, y la he abierto yo, estaba bien, ya sabéis, cómo precintar en Druni, ahí, precintada, celo, el celo le sobra, ¿vale? estaba bien precintada, y ya veis, que no está ni tocada, ni la he tocado yo, ni está nada, de nada, de nada, ¿vale? entonces, era la última, que me quedaba en Druni, en Primor no estaba, pongo precios por pantalla, porque el ticket, es electrónico, también me compré, esta me, bueno, a ver, me hacía ilusión, ¿qué queréis que os diga? tengo la Hollywood de W7, pero a mí me hacía ilusión, tener esta de Catrice, no sé cómo se llama, esta paletita, que es de bronceador, e iluminador, la Holiday Skin, Holiday Skin, ¿vale? esta es más pequeña, que la Hollywood de W7, ¿vale? es bastante más pequeña, el bronceador, y el iluminador, tiene muy buena fama, muy buenas reseñas, y por ejemplo, te puedes llevar esta, y esta para sellar, y mira, es que no ocupan, absolutamente nada, entonces, me hizo ilusión, comprarme la, Holiday Skin, otra cosa, que me llamó la atención, y me quise comprar, aunque, es un poquito subido, de, de precio, es el, el, pumpy, este, este que te hace los labios, así, que pica como la madre, que lo trajo al mundo, que pica como la madre, que trajo al mundo, Duplum, este de NYX, estos son tonos nuevos, que también te sirve como labial, o sea, es un gloss, un pumping de estos, uno de estos, es que no sé, no sé decirlo, ya sabéis que yo y el inglés, estamos muy discutidos, cada vez estamos más discutidos, y entonces no sé decirlo, esto que te ponen los morritos, así, bueno, pues, pero con color, y mirad que color más bonito tiene, o sea, esto pica, os lo digo porque, quise probarlo, y, y ojo, 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 mirad que tono tiene más bonito, y te lo deja en el labio, o sea, es que te lo deja en el labio, entonces yo pensé, bueno, no es que sea yo muy amante de los glosses, me estoy aficionando con lo, los voluminizadores estos de Mercadona, que tengo dos, y me estoy aficionando con ellos, y entonces pensé, pues voy a probar este, a ver qué tal, vale, o sea, a ver qué tal este, yo os digo, el tono que te deja en el labio, es muy, muy, muy bonito, hay varios tonos, yo me cogí el que más, digamos, el rosa este quemado, que es el tono que a mí más, más me gusta, pica, eh, pica, pica, no llega a picar como el que tengo de, de goti, de goti, de make up, no llega a picar como ese, pero pica, pica, pero ya os digo, te deja un tono precioso, me encantó, precios por pantalla, luego, eh, me fui a coger este tono, ya sabéis, ya os lo enseñé en unas compras, que me había comprado este labial, en el vídeo de las compras de Primor, me compré este labial de Revlon, que son, es un labial nuevo, que es el que llevo, este, vale, que, eh, mate, mate, fijo, pero que se, se va, o sea, es fijo, pero se va yendo poco a poco, pero se va muy elegantemente, que parece que no se te ha ido el labial en todo el día, y si se ha ido, o sea, tú no tienes el labio pintado, maquillado, pero se va de tal manera tan bonita, que de verdad que me gustó mucho, y entonces decidí comprarme este tono, este tono, tengo que limpiarlos, porque están con la pega de Druni, es el 014 Dream Job, 014 Dream Job, vale, os lo pongo aquí, es un rojo intenso, ya veis, que es muy bonito, y bueno, me quise coger este color, pero cuando fui a caja, cuando fui a pagar, me dice la chica, en Redblown, Maybelline y L'Oreal, tienes un 3x2, yo estuve mirando ahí en los estantes, no sabía que cogerme, porque casi todo lo tenía ya, casi todo, entonces decidí cogerme, pues otro color, otro color, ¿por qué no? otro, otro rojo, este es más rojo, más rojo sangre, más intenso, ¿veis? este es el que os he enseñado antes, y este es el de ahora, entonces me decidí cogerme, otro color, y este es el, 010 Top Talent, 010 Top Talent, es este de aquí, pero claro, era 3x2, yo tenía dos labiales, pero yo ya no veía nada más que me gustara, entonces me fijé en L'Oreal, en la máscara Telescopic Light, ¿vale? es esta, esta máscara de aquí, y fue la que me, me cogí, la máscara es un poco más cara que los labiales, pero al final, un labial me salió gratis, un labial me salió gratis, así que, y por último, me cogí, allí, digo, en el pueblo, se me resecan los pies, algo increíble, o sea, es que parecen, o sea, mis pies pueden parecer, llegar a parecer, lijas, propiamente dicho, lijas, y no me había llevado ninguna crema para pies, entonces me cogí esta, la crema de pies reparadora, fórmula con urea, grietas y talones, que me costó 99, de esto si me acuerdo, porque me costó 99 céntimos, fueron 99 céntimos, y ya está, esas son las compras que hice en mis vacaciones, pero ahora os voy a enseñar unas compras que, primero, me llegaron el último día, el último día antes de irme de vacaciones, de maquillalia, son de maquillalia, a ver que aparto aquí un poquito las cosas, y os enseño las demás cosas, porque no quepo yo aquí ya, entonces como no quepo yo aquí ya, pues bueno, aquí si tengo factura, ¿vale? Pusieron, pusieron un 3x2 en rostro, y yo iba detrás de una, es una baby cream, una baby cream, de Physicians Formula, se la vi, pues no me acuerdo a quién, no me acuerdo a quién se la vi, así, lo único que me gustó mucho es una baby cream, mirad, mirad que packaging más bonito, es preciosa, es la Diamond Perfect, perfect, Diamond Perfector, mírela al well, baby cream, es, ya os digo, es una baby cream, y si consigo recordar a quién se la vio, lo digo, lo que sí recuerdo es que dijo, que era, que se parecía muy y mucho, no es que fuera un clon, no es que fuera un primo hermano, pero sí se parecía muy y mucho, a la base de maquillaje de Fenty Beauty, o lo pongo por aquí, o por aquí, es que luego cuando edito, se me cambia la, no sé por dónde sale, pero por aquí o por aquí, os sale la foto de Fenty Beauty, ¿vale? Se parecía muy y mucho, a la de Fenty Beauty, y a mí, las bases de Fenty Beauty, a mí me encantan, a mí las bases de Fenty Beauty, me encantan, me gustan todas, y entonces, pues quise comprármela, aproveché el 3x2, pensé, a ver, la base la voy a pagar, pero por lo menos, tengo algo más, más que nada, para cubrir también gastos, entonces, aparte de la, porque la base vale, la base vale, 16,95, 16,95, vale la, la base de Physicians, entonces pensé, bueno, cojo algo más, cojo algo más, y, y ya está, iba detrás, ya lo dije, no sé si os acordáis, yo lo dije, que Alma, Alma con Corazona, había sacado una colección, de la cual yo tengo, bronceador, colorete e iluminador, del bronceador, solamente había un tono, que es este, que me encanta, que me lo pongo muchísimo, porque me gusta mucho, no, no me lo he llevado, porque, me he llevado, solamente la paleta de Mercadona, pero me gusta mucho, lo uso mucho, a veces lo uso, incluso solo, solo como colorete, sin nada más, y hoy me he pasado, poniéndomelo, yo reconozco, que hoy me he pasado, tres pueblos, poniéndome bronceador, pero bueno, la falta de, no sé, la falta de costumbre, de ahora las brochas de aquí, porque estaba acostumbrada, a maquillarme con las brochas, chiquititas, bueno, bueno, que ya está, que me he pasado, entonces, bronceador, solamente hay un tono, que es el que yo tengo, iluminador, hay dos, uno más claro, y uno más oscuro, a mí me gustó más el oscuro, que el claro, y que coloretes, había tres, yo tenía canela en rama, que ese colorete es, propiamente canela en rama, y luego había otro, que era muy naranja, que ese no me gustaba, y otro, que era mate, que es caricia, no sé si se llama caricia aquí también, pero vamos, sí, caricia, caricia, este colorete es mate, canela en rama, tiene un poquito de satinado, este es el colorete, mira como pimenta, los productos de Corazona, me gustan mucho, y alma más todavía, y, no me iba a quedar, sin este colorete, vale, entonces me cogí, este colorete también, y para completar, el 3x2, me cogí, este stick de Corazona, de la marca Corazona, mira, ni lo he sacado del packaging, ya os digo, me llegó, el día de antes de irme, Corazona lanzó, estos stick, como, como essence, como muchas marcas, y, y bueno, quería probar un, un tono de estos, y me cogí este, ahora os digo cuál es, vale, es, es en crema, es un colorete en crema, en stick, y, como Corazona me gusta tanto, pues, decidí cogérmelo, es el tono, Honey Rose, Honey Rose, como era un 3x2, no os puedo decir, lo que vale este colorete, porque me salió gratis, este colorete me salió gratis, vale, y ese fue el pedido, que hice a Maquillalia, pues, ya os digo, lo recibí, el día antes de irme de vacaciones, y ya está, y por último, en el Mercadona de allí, del pueblo, no, de Úbeda, me compré, esta laca de uñas, este esmalte, en color lila, para las uñas de los pies, porque las uñas, me las hacen, vale, yo las uñas, me las hace, mi carina preciosa, siempre me las hace, francesa, porque a mí es como más, me gustan las uñas, pero para las uñas de los pies, que en verano, pues, llevar las sandalias, y me gusta llevar las pintadas, me compré, este lila clarito, de estos de un minuto, vale, porque se me olvidó llevarme, y el otro día, me compré, de la colección, esta que han sacado, nueva jeans, han sacado cuatro esmaltes, pero a mí, el que más me gusta, es este gris, luego hay uno más oscuro, luego hay los azulones, y los azulares, no me han gustado, solamente me ha gustado, este gris, de la colección jeans, de este me vais a perdonar, pero no me acuerdo, cuánto me costó, no me acuerdo, ni tengo ticket, porque lo compré ahí en el pueblo, no me acuerdo, pues supongo que dos euros y algo, este sí me ha costado dos euros con cincuenta, este me ha costado dos euros con cincuenta, y este gris, a mí el gris me encanta para las uñas, me encanta, y me he comprado este gris clarito, de la jeans, y de la nueva colección, que ha sacado, me vais a perdonar, pero yo solamente me he cogido un labial, ¿por qué? mira, a mí la paleta no me llama, es preciosa estéticamente, estéticamente es preciosa, lo digo por lo que he visto, no porque estuviera en mi mercadona el otro día, yo en mi mercadona había dos labiales, y estéticamente, ya os digo que es muy bonita, pero los colores no me llaman, son colores neutros, y yo paletas neutras tengo, para por una tienda, el iluminador no me mata, y el colorete, pues tampoco, entonces la paleta no me la voy a comprar, la máscara de pestañas, pues tampoco, porque las últimas máscaras de pestañas, de las colecciones de mercadona, a mí no me han gustado, entonces como no me han gustado, pues no me voy a comprar, la máscara de pestañas, que queréis que os diga, no me la voy a comprar, el fijador, no sé dónde lo he dejado, lo tenía aquí encima, ahora mismo, bueno, el fijador es exactamente, igual, que el último que sacaron, 5 en 1, el tapón es rosa, ya digo, no sé dónde lo he dejado, lo tenía ahí, lo había guardado, es exactamente el mismo, nada más que le han cambiado el packaging, pues para el mismo, ya tengo uno, no me voy a gastar, otros 5 euros, o 4.50, o 5.50 que vale, siendo el mismo, ¿vale? no me lo voy a comprar, y de los labiales, a mí solo me gustó, el 2 y el 3, el 1 hace labios de muerta, por tanto a mí no me gusta, el 4, ahí estoy, ahí estoy, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé que tienen tus ojitos, que me vuelven loca, ¿vale? ahí estoy, ahí estoy, pero sí me gustó, el 2 y el 3, el, solo quedaba el 2, solo quedaba, el 2, ya sabéis, que se parecen, a los fluidos mate, a mí los fluidos mate, de Mercadona, me gustan mucho, y por eso, me lo he cogido, ¿vale? por el fluido, porque es parecido, al fluido mate, el precio, me parece, que son 4.50, pero es que no sé, dónde me deja el ticket, es que lo tenía aquí, ahora mismo yo, el ticket, pero no sé dónde ha ido, os pongo el precio por pantalla, ¿vale? Entonces, solamente había el 2, y quedaban 2, o sea, estaba el 2, y quedaban 2, no había absolutamente, más nada de la colección, pero más nada de la colección, dos labiales, del número 2, y bueno, pues fue el que me traje, ya pensé, como me gusta el 2 o el 3, ya está el 2, pues me llevo el 2, ya está, que es así, un rosita nude, que me gusta, y ya está, deciros que huelen, esto huele que te mueres, uff, pues nada, es lo único que me voy a comprar, de la nueva colección, Amber, no sé qué, Amber Flea, o algo, no sé qué, no sé cómo se llama la colección, Amber Fine, algo así, sí, bueno, pues es lo único que me he comprado, de la colección, y es lo único que me voy a comprar, de la colección, ya os digo, ya sabéis, que yo solamente compro ya, cosas que me gustan mucho, 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 y comprar por comprar, no compro, entonces, la paleta, es muy bonita estéticamente, pero yo esa paleta, el colorito no me gusta, el iluminador no me gusta, y los colores los tengo más que repetidos, pues no me las voy a comprar, los 4 labiales tampoco, porque el número 1, hace los labios de muerta, y no, esto del 2 y el 3, se parecen mucho, me daba lo mismo el 2, que el 3 estaba el 2, pues el 2, y el 4 ya te digo, que no sé, no sé, no sé que tienen tus ojitos, pero ya veremos a ver, el spray, ya lo tengo, y las máscaras pestañas últimamente, de las colecciones, no me gustan, pues ya está, pues hasta aquí, todas las compras de verano, primores míos, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, si es así, dejadme un me gusta, comentadme, si no me seguís, si no os habéis suscrito, a que estáis esperando, para suscribiros, y recordaros, que tengo un segundo canal, Mujer Positiva, donde todos los miércoles, hago directos, que son directos, son terapias, de grupo, porque allí nos contamos, nuestros problemas, nos desahogamos, y la verdad, es que hemos formado, una bonita familia, de la que, de la cual, espero que participéis también, a veces subo algún vídeo, de decoración, de sistemas sobres, de cosas así, más o menos, ¿vale? Y nada, no me enrollo más, un beso para mis primores, bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos, y hasta el próximo vídeo.